Según el registro oficial del MinSA, la mayor concentración de infectados y muertes está en Lima. En algunas regiones las tasas de contagio han sido leves y otras han sido más golpeadas, pero según el presidente Vizcarra ya están descendiendo. Sin embargo, hay seis regiones donde las cifras comenzaron a crecer. Como La Libertad, Ancas, Ica y que se agregan en esta oportunidad Arequipa, San Martín y Huanco. Esas seis regiones todavía están en una situación de crecimiento de la curva de contagio que hay que darle todo el apoyo para contener esta propagación del virus. El jefe de Estado llegó hasta el Hospital Militar Central. En el lugar anunció que los miembros de las Fuerzas Armadas ya no tendrán que ir al Instituto Nacional de Salud a someterse a una prueba molecular. Ahora tendrán su propio laboratorio dentro del centro médico. A través de una inversión propia del Ejército, de las Fuerzas Armadas, han habilitado su propio laboratorio y hoy día ha quedado listo con la autorización y la supervisión del Instituto Nacional de Salud. Entonces, con todas las garantías van a poder realizar pruebas moleculares, además de las pruebas rápidas que también hacen. En el lugar verificó la ampliación de 146 camas adicionales, pues antes solo tenían 152 camas. En total, ahora cuentan con 298 camas hospitalarias. Además, instaló una planta móvil generadora de oxígeno. Al día se puede abastecer entre 12 y 20 balones. El costo nos sale a dos soles el producto terminado, así es, y que no solamente serviría para el personal militar y los familiares, sino también con la venia de nuestro comando, podríamos apoyar al personal civil, a la población civil, a un costo de cinco soles. ¿No? Son dos soles nomás. Eso podría. El hospital militar anunció la producción de sus propias cibermectinas, medicamento que es usado para tratar el COVID-19. Además, se acondicionó un ambiente para realizar pruebas moleculares y rápidas. Y para los pacientes graves, los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería presentaron un prototipo de respirador artificial, cuyo costo podría ascender a 25 mil soles. Gracias. Gracias. Gracias.